Tengo el calor, el sangre que hierve, brota el sudor, el miedo que se pierde Tengo la calma que no dice nada, soy esa brisa que se hace más fuerte Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día a despejar mi regreso A despejar mi regreso Tengo la tierra que vive del camino, tengo las ramas de un árbol sin verde Soy quien protege la noche cansada, tengo siluetas que vienen a verme Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día a despejar mi regreso Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día a despejar mi regreso Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día a despejar mi regreso Y me parece que a despejar mi regreso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video